Hola mi gente, buenos días, saludos para todos ustedes Por aquí vamos a dompear la trailer que tiene basura que hice un buen trabajo Así que acompáñenos Se mira muy bonito ahorita la naturaleza para que vean un poquito Por aquí voy yo, acompañándolo Es que pues ahorita ya les mostramos, ahorita les mostramos un poquito aquí Y ya Leo les mostramos la entrada donde tiran la basura Hasta por allá tiran la basura de la ciudad Oh, esa es de la ciudad, de lo que saca uno de la casa, verá Desecho de la comida Ahí pasan las vías del tren Oh, sí, sí Vamos a llegar Sí, así es la entrada Esa es la entrada Del basurero del estado de Alabama en la ciudad de Montgomery Tenemos que pagar, no es gratis Sí, aquí se paga Aquí hasta para ir al baño se paga Es como México Allá si no te dan papel, cómo vas al baño Y cuesta el papel Ya te dan nomás una bolsita del rollo Y ahora leí Cinco, diez pesos Yo que casi me limpio, casi con la mitad de un rollo Imagínate, nomás te dan un poquitito nomás de papel y ya Y tienes que cuidarlo Es decir, ya acabé ya, porque si no Si se limpias y ya después otra vez Oh, Dios santo, mi amor Así es que Hay que andar todos los días rosado con la calabaza Así es que ahorita pues va a bajar a pagar Voy a apagar ahorita Aquí ya vamos subiendo a la carretera Ya aquí, ya se parqueó Ya lo va a bajar Ahí está Aquí apenas van a empezar a tirar esta parte Poquita basura, apenas hay un montón ahí Luego tiran de otro lugar Y pues ya Ahorita van a empezar a tirar este Luego lo tapan Ya ven como hay basura abajo Madera, porque pues Lo tapan con la tierra Y pues ahí se deshace Vidrio, ven Bastante vidrio Y ahí mi esposo pues Lo va a bombear Esa vez que yo vine Le tiraron para allá Ahorita es acá Y ahí están las Las este ¿Cómo se le llama? Esos Para rascar Mira, allá anda otro ya Trabajando Mira, allá está el Tractor ya Puchando la basura De las que tiran en otro lugar Este no sé qué le va a hacer Creo que va a recoger la basura O no, nomás viene para acá Ya terminó de trabajar Imagínense Así como camina Viera que estoy parada aquí Pero cómo se mueve la tierra Se mueve como si estuviera temblando Cuando camina este tractor Como que temblara pues la tierra Ya se fue el señor Vamos a meternos un poquito más para acá Así es que aquí vamos a ver Así de fácil Para tirar la basura Ahí van unos platos que ya están quebrados Despostillados Por eso vinieron la basura Ahí está Ahí está Ahí quedó Así quedó La basura ¡Ya! ¡Árrele! Así es que pues Nos vamos Nos vamos Ya tiramos la basura Ya les mostramos Cómo se mira Esta área Ahorita no hay mucha basura Llegó un montón ahí A veces hay mucho Pero ahorita apenas Son dos montoncitos Apenas hay dos montoncitos Y pues Apenas van a empezar A traer más tarde La basura Así es que pues Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo video